Resumen Argentina vs. Uzbekistán Mundial Sub-20 de Argentina 2023 La selección argentina y uzbekistán se enfrentaron por la primera fecha del Grupo A del Mundial Sub-20. El duelo, que se llevó a cabo en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El momento del esperado debut de la selección argentina Sub-20 en el Mundial que se realiza en el país campeón del mundo. El conjunto albiceleste, conducido por Javier Mascherano. En el primer tiempo se pudo observar eventos inesperados y de mucho suspenso. El árbitro saca una tarjeta amarilla para Agustín Yay. Argentina tiene un jugador amonestado. Makamajonov metió un zurdazo que se coló en el primer palo de Gómez Gerdt tras la habilitación de Raman Aliyev. Y Valentín Gómez lo habilitó, dejando como resultado en la delantera a 2-1 a favor de Argentina. En el Mundial Sub-20 de Argentina 2023